¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, no estaría mal... ¡Bueno... Pues tú me dirás! ¡Si quieres nos vemos! O me mandas ovio... como quieras dale pues... ¡Una mujer, siete bandidas! ¿quién se apunta? ¡Yo! ¡Yo! ¡Puta pajizo! me gusta actividades Espere que vaya tamala... ¡Mi reina! ¿Cuántos llevo...? ¡Es que tengo muchos! ¡dos! Y mira... Acá somos un par... pero разбé al canal... ¿Cuántas son en total? ¿Tres? Si, si... ¡Tres! Ok, listo, dale mi amor Uy, 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 uy Dale, pues que llegó a Rechera, hombre Mano, usted ven que a la esquina Hola, mi amor Quítese usted también ¡Ojo! Mano, me lo vieron, hombre Que le alambieron No es que vamos por una orgía Mano, nos van a multar Nos van a multar, mano Mano, sí, se va, se va Mano, nos van a multar No me lleve gente colgada No me lleve gente colgada Por eso, amigo, porque se van a matar, huevo No, no, tranqui, es que esos se me pegaron ahí En la entrada Venimos por la orgía Venimos del Darien ¿De dónde vienen? Acabaron de cruzar el Darien, hermano Son inmigrantes No, no, mentira ¡Corra, corra, corra! Que venga, venga, venga Corra No soy el pasaporte, marica ¿Quién sos? ¿Qué pasa, Reina? Hombre, cambiando de aspecto día a día You know what I mean ¿Quién sos? No sé quién sos ¿Ricardo? Hombre, ni me ha faltado, ah, Ricardito Bueno Joder, los monos ¡Ay, cueputa! No hay un sueño Ni el perra No hay un sueño Ni el perra No hay un perra Oiga, pero levanten a la bichota ya de la cama, hombre En ese baño nos están dando como a rata una ¿Cómo? Escuché un grito, yo pensé que la estaban matando, eh Buenas tardes Qué bonito saludar y ser saludado Dime ¿Qué crees que hagamos, lindo? ¿Qué está pasando acá? Dale, dale Aprovecha, Tais Aprovecha ¿Te gusta, papi? Dale, más fuerte No, mano, yo pensé que era de Corona y me sale con esa No, salí más aburrido Me bajó de una vez ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Lo escuchó? ¿Cómo? ¿Qué di? ¿Qué pasó? Excelente Yo no escucho que si te gusta, papi, dale más duro ¿Cómo? No, no escuché Pero si no te gusta que la chica te diga que más rico, dale más duro Sí, pero con voz de hombre, no ¿Vos de hombre? No lo escucho, no, mano Nada ¿Dónde está? Yo pensé que era Corona y no No, acá en la calle caminando desnudo Que me la capturamos a la policía por exigionidad Bueno, me tocó alito con la beringa, fue experto ¿Qué pasó, bichota? Mano, le ofrecí el servicio acá en la oficina de noticia ¿Qué están viendo mis ojos? Increíble Váganle, papi, lleve el aire Usted era abajo, detrás de la patrulla Bueno 15 minutos No, oficial, ¿qué hace con un travesti? ¿Cómo? No, no, estoy con Karol G, Karol G ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué están viendo mis ojos? Vino a buscar a su hombre, vino a buscar al hombre, vino a buscar al hombre Se voló sin pagar, se voló sin pagar No A ver, esperen, esperen, permiso A ver Mano, pero es que yo estoy clavando y le sale con... Uy, mano, foto a 10.000, hágale Ustedes no eran los inmigrantes que no se quede el... ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Venga, 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 venga Entonces la que estaba ahí en la esquina, ¿qué era? Esa era la chica... Vea, saluda al oficial, mi reina Saluda al oficial ahí Buenas tardes, ¿qué pasó? Buenas, señor oficial Buenas Ay No, mano Esa era tu chica, ¿tabes? Qué putas Ay, no Mano, pero ella fue que perdió la virginidad, ¿sí o no? Sí, yo que fui con ella Mano, acabo de salir de allá Che, pelotuda, tenemos más cliente No, mano, este, también Ricardo le hizo a ese Por favor No, no Que acabamos de comer, Ricardo Eh, eh, eh ¿Te gustó? ¿Te gustó, morochito? ¿Te gustó? Vamos, 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 vamos Vamos con los negros Vamos con los negros Ay, eh, hijo de puta Ay, ¿qué pasó? Hostia, pero ¿qué es eso? Ponga el cinto, ponga el cinto Quítese la ropa, está ahí también Eh, no, no, pero ustedes están viendo a Víctor igual que yo ¿Estáis, hijos de puta? Hijos de puta Eh, pero ahí el piloto, ¿qué? No Bájelo Ay, marita No, le vas a mandar un rayo Víctor, ¿me escuchas? Ay, ay, ay No, quítelo, quítelo, quítelo de ahí Dale, 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 dale Rápido, el que va a robar Pues robe No me la conté eso Ay, la poli, 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 está ahí Oye, oye, los detallé en poli Ay, hermano, está robando Ay, ayuda, ayuda, está robando Ay, cojalo, cojalo, cojalo Ay, cojalo, cojalo, cojalo Ay, cojalo, cojalo, cojalo Ay, cojalo, cojalo, cojalo Ajeng Perdimos medio cargamento Ay, perdimos Nos perdimos, nos perdimos Volví, volví a la mente, volví, a la mente Devuélvase que lo agarraron Ay no deje de mentir La otra mitad Ay Se apuró Déjelo 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 Pero paro es una estrella Pasa el arma Pasa el arma Pasa el arma Pasa el arma ¿Seguro? Sí, sí, sí Es que ya pueden disparar y el que va colgado es el que chupa La música de JH y su vale volumen ¡Córrelo, tasearon! ¡Ayuda oficial, me tienes secuestrado, ayuda! ¡Ayuda oficial! Mátelo, mátelo, el que tiene el arma, mátelo No, viene otra policía, eh, pero viene por debajo Apúntale, apúntale, chocale, chocale Dale, dale, dale No, 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 no Ya, apúntale, 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 disparate Uy, el que tiene el arma, que le dispare No, 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 pero ¿por qué ya tan tarde? Dale, dale, eso, 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 eso Eso, que venga, corra, que venga, corra, súbalo, súbalo ¡Bate, bate, bate! ¡Súbalo, súbalo! ¡Uh, hace coño! ¡Arraque, arraque! Salimos corriendo, creo que los pincharon Sí, sí, sí Aquí, todos corren, todos corren No, 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 no Tres, dos Aquí, 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 todos corren ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Frene, frene! Bueno, me tocó a mí, entonces Bueno, le toca a Thys, dejen a Thysol ¡Uy, Michael! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Uy, lo comí! ¡Uy, lo comí! Ay, ay, ay No, 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 y lo mejor es que es por Bluetooth, ¿eh? Uy, ya no voy a Centro de alta tecnología, ya Es que choqué en pelotas, bro ¡Qué pedo haces, hombre! ¡Ya me voy! ¡Mixe, a Thysol yo conocía por el lado! Ve, ve, atiquete A la que le gustó A la que le gustó el morenito Ve, vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Y ciérralo, ciérralo por aquí Y ciérralo, ciérralo Uy, no, 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 no ¡Joder! ¡No! ¡Vení para acá, bonito! ¡Vení para acá! No, señorita, yo le pago para que vaya, pero no ¡Se va a dar un poquito, nomás! ¡No, no! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No, Manu! ¡Mira esa colita toda pelota de mi! Manu, yo sé que usted tiene unos cuatro balones de oro ahí, pero no... A mí no me gusta eso ¡Ay, gracias! Ya abrieron ¡Adiós! ¡Miso, quita! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Mi cito, mi cito! Lucumino está perdiendo el tiempo, huevón Sí, sí Hijo de puta Ahora le toca a ella, ahora le toca a ella Le hicieron vuelta a vuelta Se le intercambió Se le hicieron... Intercambió de roles, intercambió de roles, intercambió de roles, venga, venga Hasta ahí le gusta Uy, doble, doble Doble penetración, mira Sácale foto, sácale foto Mano, pero usted no tiene como Una pastillita para este dolor Mano, como que rascando ¿Cómo? Mano, me quedo rascando a la vuelta A lo bien Bueno, que ya viene No, no podemos abrir el timbre, eh Mano, ya viene Megan ¿Secreto de varones o no? Mano, siguen tocando el timbre Pero si van a tocar el timbre Nos vamos a meter en problema, bro No, porque ustedes saben que no Que una señora que viene acá a ofrecer la revista de Ava No, que no es intensa, ¿no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me quita la peluca porque vi que no te gustó mucho, mi reina No abre, amor No abre, mi amor, es la novia de Thais No abre, no abre No, tu novia Ya tienes novia ¿La quieres conocer? No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Venga, 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 venga Venga, 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 no, no Venga, 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 siente, pase Venga, la verdad, venga, le confieso Venga, lo que pasa es que yo me la noté a una boleta Que estaba rifando 200 mil dólares Y no ha pagado la boleta Pues un poco insistente ¿Y para qué carajos estás dando mi dirección? Ah, no, pues ahí, casualidad Porque es que, ya saben, para que uno no lo pregunten Eh, bueno Hijo de perra, usted Le pasó el número a esa prostituta Y ahorita me está escribiendo que abrime, que no sé qué bebé Ay, la verdad que le pasé tu número No jodas, güey No, yo mismo voy a bajar a dar la cara Es que no aguanto más esta situación No la aguanto, no la aguanto No, a ver Fiesta en pillbox, fiesta en pillbox Fiesta en pillbox No, 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 no ¿Dónde está todo mi morenito? Ya baja, ya baja Se está depilando, se está depilando el culo Puta, es que pare que no hubiera un nombre Pare que no hubiera un nombre de esta casa y huepe Me tocó bajar Ya está, mi amor Llegué, bravie, pu** Y ya, que disculpe Que es que este man debía 20 mil No, 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 pero es que aquí no vive ¿Cómo que 20 mil traes? Tengo una puta boleta Ah, no, no, pa' qué La bravie, el eje Lo encuentran en la calle, cóbrele Pero a mi casa la respetan Que es un hogar decente, les dije Ah, sí, un hogar cristiano, sí Ah, claro ¿Y para qué carajos andas dando mi dirección? ¿Por qué no puedes dar la tuya? Ah, no, pues para que vayan a cobrar a mí, no Entonces, venga, pues mejor que le cobren a usted ¿Y por qué me cobran a mí? A ver, ¿qué carajos? ¿Cómo me van a estar cobrando a mí en lugar de ti? A ver Ay, síntame que usted cree que mi trabajo no vale Amor, ¿estás oyendo? ¿Y tú crees que yo te voy a estar abriendo? ¿Qué trabajo? ¿Tú crees que yo les voy a estar abriendo el timbre? Pues, Malo, yo le he estado cuidando, Malo Ella tiene una... ¡Cuidando! A ver, ¿qué hice el día de hoy? A ver, ¿qué hice el día de hoy? Dime, explica A ver, a ver Trabajar duramente en el taller, sentame que Trabajo muy duro ¿Va a decir que no? Sí, seguramente en el taller Ah, bueno Ah, no trabaja Malo, usted se va a casar con una vaga elkin Mejor no se casen, ¿no? He dormido en la cama Nos vamos a dormir a pillbox mejor Pues, yo creo que sí ¿Seguro, amor, o nos quedamos aquí? Los ya hemos cargado para el... ¿Segura? No, vamos a pillbox Ah, ¿tú tienes carro? Es que yo no tengo Sí, vamos a pillbox ¿Tienes carro? Sí, mi auto está ahí abajo Ah, dale, mi amor Entonces, ¿nos vemos ahí en garaje o qué? Sí, 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 sí Ahí está, amor, ahí nos vemos Dale Vamos, vamos En nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén En nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Pero está afuera, ¿eh? Ah, ok Dale, voy a ir a comprar una hamburguesita allí, amor Dale, me recuerdo en la hamburguesita al frente Mi amor Si se tardan mucho en contestar Salte un momentico Uy, mi amor, te veo como levitando, ven Ah, estoy levitando Joder Espérame, ven, ven, acércate Ay, ahí está, amor Párate Sí, sí, ya vi Ahora sí, mucho mejor Sí, sí, vale Y ahora me va a tocar darle un beso con esa boca oliendo a pito mío Pero bueno, al menos es pito mío Eh, huele raro, pero no sé cómo explicarte ¿Cómo? Huele un poco raro Ah, amor, el sudor, el trabajo, tú sabes Pues algo así, huele como a, no sé, a... ¿Qué, ya cambiaste de perfume? ¿O algo así? Loción, desodorante Ah, amor Imagínate que vino, vino Thais Ya no, ya no vende ropa Vende perfumes Los hace el mismo Ah Entonces estuve probando y echándome y ya, pues... Ahí Pero no, no me gustaron ¿A ti te gustaron lo que huele? No, no, no Huele a ese perfume barato Sí, se nota que lo hizo Thais Se nota que lo hizo Thais Sí, no Mejor regreso el que tenías tú Definitivamente Sí, mi amor Definitivamente No... Gracias.